Hola de nuevo mis glamouras y hermosas, bienvenidas a un nuevo videito más aquí en nuestro canal Naked and Glamour. El día de hoy chicas estaré mostrándoles un haul de Shane que encargué de pues más o menos prendas que a mi parecer son para la temporada otoñal, así que pues espero les guste y pues ya sabes si te gusta el contenido de este canal no olvides suscribirte, compartir con la comadre que es que te crees que le interese el chismorreo que armamos aquí cada semana y pues comentar ahí abajito lo que te gusta o algo que te gustaría que viéramos, cualquier tema que te gustaría que charláramos, pues ahí abajito yo siempre las leo chicas, así que no se olviden de comentar todas sus dudas, sugerencias, siempre estamos al pendiente de todo lo que ustedes piensan y pues desean aportar a nuestro canal, así que pues ahí abajito chicas comenta, deja tu comentario, deja tu idea y con gusto si podemos la haremos. El día de hoy como les digo les tengo un haul de Shane de a mi parecer lo que es otoñal invierno, a mi gusto se podría decir, prendas que me gusten a mi, más o menos como para esta temporada. Y pues a las chicas nuevas espero que te quedes, te suscribas y compartas aquí con nosotros todo lo que hacemos cada semana, lo que compartimos de ideas, tits, moda, belleza, maquillajes cada semanita y las chicas que ya tienen tiempo aquí compartiendo con nosotros, muy gracias por su apoyo y pues no te vayas y quédate a ver el videito. Y bien chicas para comenzar el día de hoy yo pues encargué como les digo algunas prendas que me gustaron para vestirlas en esta temporada de otoño, invierno, más que nada otoño para combinarlas con ropa que anteriormente yo ya tengo de pues otros años, así que pues encargué estas prendas solo como para darle un airecito diferente a mi ropa anterior y pues no te pierdas próximamente estaré haciendo con estas prendas y prendas como les digo que adquirí yo anteriormente años atrás, no te pierdas que estaré compartiéndoles algunos outfits de otoño e invierno también para pues se den una idea más o menos de cómo pues sentirnos bien, vernos bien chicas para esta temporada. Yo anteriormente como les digo era una talla más chica, era talla mediana, ahora soy talla grande pero pues varias de mis prendas aún no quedan así que pues decidí encargar un poco de cosas para complementar mis outfits y puedes verme un poquito diferente, así que voy a comenzar con esta blusita que trae este como listoncito la tela chicas me dio gusto porque es un poquito como asperita y yo soy bastante delicada en eso, me gusta que las prendas sean suavecitas y pues es lo único que sí como que no me pasó bastante de esta prenda, todo lo demás me encanta, me encanta que es como como con su listoncito, su cintito aquí a las la cintura, entonces me ayuda a disimular bastante la barriguita y el cuello pues también me gustó bastante, yo la encargué en talla grande porque no estira bastante chicas, la encargué en talla grande porque no estira bastante bien, estira un poquito, entonces la tela es como gruesa, es lo que me gusta que la tela no es delgadita, es gruesa, se siente tela de muy buena calidad, pero pues lo único que les digo es eso, lo aspercito, asperito o aspercito no sé como decirlo de la tela como que sí, no me convenció bastante y pues de ahí paso a mi siguiente prenda que es esta que es como de florecitas blancas y con un tono verde trae unos listoncitos aquí enfrente me gustó más que nada la manga y la tela como les digo porque es una tela que se siente suavecita y de bastante calidad, esta sí me encantó porque es suavecita no es aspera ni nada como la anterior esta sí me fascinó la textura de la tela el color y el diseño de la blusa porque como les digo me ayuda a disimular lo que es el gordito de mi brazo y pues también un poquito la barriguita así que esta yo la encargué en talla L porque no estira absolutamente nada vean es como tipo chiffon creo que se llama esta tela no estira nada es cualquier cosita lo que da de sí entonces pues yo la encargué en talla L y me la siento a mi gusto un poquito flojita pero pues sinceramente ahorita tengo que usar blusas así porque pues me ayudan a disimular un poquito la pancita y los tiritos demás así que pues está bastante bien para este para ahorita y pues de ahí paso a esta panty blusa negra es básica, lisa me encanta el cuello porque ayuda a que ayuda a como resaltar un poquito más la figura y pues como les digo la manguita me encanta porque viene larguita y tapa ese gordito que yo quiero tapar y pues la tela súper súper buena vean estira bastante se transparenta cualquier cosita y estira bastante esta yo la encargué en talla talla M porque pues estira bastante así que yo la encargué en talla M y de ahí pasamos a otra panty blusa es esta con estampado tipo leopardo cuello alto y como les digo yo las encargué de varias prendas porque quiero combinarlas con prendas que ya tengo entonces me ayuda bastante porque tengo una chaqueta negra y siento como que le da bastante así el look a una chaqueta de piel negra con algo así como Animal Prim como que le da ese toque al look o al off esta la encargué también en talla M porque como les digo estiran bastante bien bastante bastante estira y la tela la siento también súper buena calidad bastante suavecita es lo que yo siempre busco chicas que mis playeras mis blusas estén súper suavecitas porque yo sí la tela está bastante así como áspera como muy tiesa no me siento cómoda y pues duro más enamorado con esa prenda y mejor me la quito y pues la regalo porque sinceramente siempre ando buscando que la tela esté suave y fresca para pues tiempos de calor o igual un tiempo de frío también busco que esté suave porque odio cuando son blusas así como de tejido y eso necesito poner una blusa abajo del algodón para poderla soportar porque me pican bastante estoy bastante dedicada en ese tema de las blusas así de ese estilo así que esta se las mega recomiendo y de ahí paso a esta otra que también es una panty blusa me encantó el diseño que trae en las mangas y el cuello se la siento como bastante elegante bastante así pues elegante para esta temporada no que va a ser el Thanksgiving y vienen bastantes celebraciones entonces pues hay que andar un poco glamurosas así que pues bastante buena quitarnos un poco los chimoltrufias y pues ponernos un poquito así el toque de glamur chicas para esta temporada de fiestas esta por eso me encantó es panty blusa también la tela como les digo suavecita esta sí está un poquito más transparentita pero pues de ahí en fuera súper bonita me encantó siento que con un pantalón también sea blanco o hasta un pantalón de mezclilla siendo como que se ve súper súper bonita y pues los accesorios que le combinen bastante salimos echando glamour chicas echando glamour salimos de casa así que esta la encargué en talla ese sí fue un detallito chicas aquí abajo les estaré mostrando cómo me quedan las prendas no sé si este lado de este lo voy a dejar el tritcito pero pues para que se chequen ahí ustedes esta sí la giré la encargué en talla L estira bastante y pues la siento un poquito floja e incluso la veo un poquito grande pero pues sí da el gatazo como para ahorita estos tiempos sacarme del apuro de si ocupo ir a algún lado o algo así elegantita pues la usaré chicas porque me la siento un poquito floja pero pues no se ve así tan tan floja tan grande porque pues como les digo los kilitos que tenemos ayudan bastante así que pues esta sí si tú eres talla M te recomiendo que la encargas en talla M porque pues sí estira bastante yo porque me sentía como que mi talla no me iba a quedar sentía como que estaba bastante gorda entonces pues déjere déjere y encargué esta otra que esta también me encantó por este detalle de la manga vean siento como que estos detalles así de transparencia así y eso como que le hacen la prenda bastante elegante y pues le ayuda bastante a una prenda a verse pues elegante y pues bonita también y pues la encargué en cuello V porque como les digo chicas nosotras no tenemos así que digas tú bastante personalidad entonces siempre hay que encargar como cuello V cuello cuadrado para que ayuden a resaltar un poquito lo poquito que tenemos y pues darle como un poco más de figura al cuerpazo que nos cargamos porque pues así con blusas cuello redondo cuello de tortuga es un poco más difícil si no tienen estampados y son lisas que nos orme el cuerpo pues como personas como yo que estamos como robustitas que tenemos en ciertos lados pero pues también tenemos de más pancita gordito en el bracito y todo eso entonces sí ayuda como que orme un poquito más el cuerpo y se nos da más figura más cuerpazo así así que esta la encargué en talla L porque esta también no estira casi nada vean la tela me encanta es una tela gruesa pero como les digo es de esas que tienen como no sé cómo decir como textura la tela y me encantan estos blusos les repito les voy a repetir me encantan estos blusos que tienen textura la tela porque ayudan a que orme más el cuerpo se sienten como tipo faja y pues te ayudan como a hacer que se junte más lo que no te tiene que ver y te ayudan pues a que se saque el cuerpazo que quizás no tenemos pero armándolo bien sale ok y allí me paso a esta otra quizás esta no sea tanto temporada otoñal pero necesitaba algo de color en mi clóser algo vibrante algo que me haga sentir así alegre así que ya le he echado ojo a esta blusa tenía anteriormente en mi haul de embarazo que les mostré tenía una de embarazo pero pues la encargueta ya extra grande y me quedaba ya ahorita super floja y pues yo siempre me gusta tener color en mi clóser no me gusta tener solo cosas así negras cafés no aunque sea temporada o en invierno me gusta darle un poquito de color a mi silver y pues el rosa es uno de mis colores que me gustan bastante para vestir así que encargué esta y me encantó la manguita vean con un pantalón de vestir chicas o una faldita de vestir siento como que se ve super super elegante esta blusita y pues nos hace dar el gatazo así que esta es otra de las prendas que encargué y esta la encargué en talla M es talla M estira vean más o menos estira no estira mucho pero pongámoslo de uno dos tres estira como dos como la tabla más o menos uno dos tres uno es no estira dos es medio estira y tres es estira además entonces esta estira como un dos más aparte viene bastante amplia el corte de la blusa siento que es lo que ayuda también que pues si eres una talla M entres en una talla M de esta blusa así que ya encargué en talla M y paso a otra esta en verdad chicas que me encantó yo no soy muy así de estampados últimamente he querido como darle un giro a mi guardarropa como empezar a usar cosas nuevas tendencias nuevas que pues anteriormente quizás hubiera dicho oh no alto no te me acerques tendencia y ahorita pues he querido como darle ese giro diferente para pues como les digo los videos los hace uno porque nos gustan porque a mi es más que nada porque me encanta estar aquí charlando con ustedes chismorreando entonces pues siento como que si muestro a diario lo mismo lo mismo así básico mío como que los voy a aburrir y pues he querido como abrir un poco más mi mente en ese tema de la ropa de los maquillajes porque anteriormente pues podemos decir que yo mi maquillaje básico algo así no hubiera animado a hacerme maquillajes como los que he hecho anteriormente bastante descoloridos no me hubiera animado ni a salir a la calle con esa chica así que pues he estado como tratando de como conocer un poco más y pues aplicarlo en mí y pues ver si me gusta y animarles a ustedes también a que encuentren ese toquecito eso que les haga sentir bien a ustedes con su imagen y con su personalidad así que pues tengo que empezar conmigo si quiero aconsejarlas a ustedes o darles alguna opinión a ustedes acerca de ciertas cosas tengo que empezar conmigo igual que los productos pues hay que probarlos uno para poder decirles a ustedes la verdad de lo que funciona no funciona lo que nada está bien lo que quieres tu dinero o no o así y de igual manera en las recomendaciones de ofis de maquillajes pues necesito aplicarlos en mí para yo poderles decir cómo me sentí qué tal si me gustó si me animo a salir con ese ofis o si me animo a salir con ese maquillaje así que pues hay que empezar hay que predicar con el ejemplo chicas así que este esta es una de las prendas igual que la anterior la del leopardo pues esta también que anteriormente yo jamás había tenido un animal print en mi guardarropa pero ahorita siento como que está bastante en tendencia y para este otro invierno pues siento que va súper bien y pues le da como ese giro diferente a mi ofis y encargué esta que es también como tela chifona así no estira mucho es manga larga tiene aquí un resuartito para que la manga no te quede así tan abierta y me gusta eso porque a veces cuando va uno a comer o algo como ahorita en las fiestas que vienen que pues hay que comer hay que andar sirviendo cocinando este las mangas que son así como sueltas pues andas metiéndolas en la comida y pues no no es bastante agradable eso así que esta me encantó por eso su resuartito que hace que la manga pues no se te baje y no andas metiendo las mangas a donde no debes y pues tiene también el resuartito aquí puedes usar un cintito o una cintita que tengas de la otra blusa o algo para que pues le de ese toque diferente a la prenda y me gusta porque como les digo este tipo de blusas de public creo que se llaman algo así porque este tipo de blusas así que tienen su como cinturoncito la cintura y soltitas de abajo ayudan bastante a disimular la pancita y el cuello en B como les dije anteriormente para pues que nos arme bastante el cuerpecito y nos acomode esas partecitas que se deben de esconder las que deben de resaltar y pues sacar el cuerpazo que quizás pienses que no tienes pero si sabemos vestirlo de chicas sale porque sale así que esta la encargué yo en talla L porque como les digo no estira nada la tela entonces pues yo la encargué en talla L ahorita y me encantó chicas y de ahí paso a otra prenda que jamás tampoco he tenido en mi guardarropa es otra prenda que jamás también había tenido yo chicas en mi guardarropa pero siento también que va bastante para esta temporada de otoño e invierno y pues me encantó porque me encargué como les digo varias blusitas tengo chaquetas que sé que le van a quedar bastante bien a este es como mayor un pantalón no sé bien cómo escribirlo como tipo piel y pues me encantó como lo vestía la chica ahí en la imagen así que quiero más o menos como recrear ese look y pues crear otros diferentes yo como las prendas que ya tengo y vean está súper de buena calidad y yo lo encargué este en talla M en talla M encargué este porque pues estira bastante bastante que estira y pues esos pantalones si no nos tienen que quedar como flojos son como más bien pegaditos al cuerpo para que horne el cuerpo y pues se luzca bastante bien la prenda así que este es otro de los que jamás había tenido en mi guardarropa y de ahí paso a la prenda final que como les digo tampoco jamás había tenido en mi guardarropa estamos experimentando un poco más en colores en afuendos en prendas diferentes para pues como les digo no hay que darle un giro a la vida hay que darle un giro al lofi hay que darle un giro a todos no siempre estar estancadas donde mismo no quedarnos ahí como como se dice como darle un giro a todo a la vida al guardarropa a las metas a todos no quedarnos estancadas como conformistas donde mismo así que pues el día de hoy también encargué este yo siento que los vestidos te sacan de cualquier apuro chicas si tú tienes algún evento y no hayas que ponerte siento que lo más fácil para vestirte es un vestido porque es una prenda que no necesitas andar combinando con otras prendas si todo es un vestido vas lo agarras te lo pones solo albinamos un accesorio y se nos quita la chumostrofia y salimos glamurosísimas entonces pues encargué este vestidito para ver de qué apuro me sacan estas próximas fiestas vean es como les digo cuello en B yo como les digo no me animo mucho a usar prendas de tirante o strapless por el gordito de mi brazo pero siento que lo puedo combinar con alguna chaqueta algún saquito o algo para que se vea bastante bonito y pues yo también me sienta súper cómoda y pues no voy a andar ahí toda incómoda toda reprimida entonces pues para yo andar a gusto lo puedo combinar con un saquito una chaquetita y se ve súper bien y yo me siento también súper cómoda y pues este también tiene su resortito en la parte de la cintura que nos ayuda también bastante a disimular esa barriguilla que tenemos de más y tiene una abertura pero lo que me gustó es que no es una abertura es una abertura bastante grande pero no es una abertura que tú caminas y usas no enseñas hasta lo que no debes enseñar no es una abertura que tiene como la tela encimada y pues si se abre pero enseñas como de rodilla para abajo o sea que no se alcanza a ver gran cosa y eso fue lo que me encantó también de este vestido más aparte pues el diseño del animal print que es algo diferente para mi guardarropa para mi estilo de vestir pues quiero probar cosas diferentes chicas así que esta es otra de las prendas que jamás había tenido en mi guardarropa y pues si les gusta ya saben les estaré dejando también los links aquí abajito en la caja de información para cualquier prenda que te guste pues la puedes encontrar fácilmente en shine.com así que eso fue todo por el día de hoy chicas espero les haya gustado este haul y pues ya sabes si te gustó el videito si te gusta el contenido que compartimos en este canal no olvides por favor suscribirte en las letras de bajito donde dice suscribirse buchar la campanita para que cada que venga ya con mi mitote estemos aquí todas las comadruquis glamorosas juntas y pues no olvides compartirlo con la comadruqui la tía la prima la hermana la cuñada con quien tú creas que le interesa el chismorreo que armamos aquí cada semanita y el contenido que tiene nuestro canal así que mil gracias por todo las chicas nuevas gracias por vernos por suscribirse y espero te quedes bastante tiempo aquí con nosotros compartiendo a las chicas que ya tienen bastante tiempo aquí con nosotros mil gracias por su apoyo y nos vemos el próximo videito besos bendiciones gracias y hasta la próxima bye 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 chicas 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 Gracias.